Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos todos chavales a The Ag Space Continuamos con esta increíble historia, pero aterradora, ¿no? por así decirlo Estamos como ya sabéis que hemos, en el anterior episodio hemos mejorado, sigo grabando, ¿vale? El mismo día estoy grabando otro vídeo más Bueno, tú, mira eso chavales Cómo hemos conquistado Titán, ¿eh? La luna de Saturno, recordadlo Y bueno, tenemos el traje nuevo, como estáis viendo, un pedazo de traje bastante, bastante guapete No, por lo que diría yo Y nada, vamos a tope, chavales Hemos estado hablando con nuestra compañera, que ya estamos cerca del transbordador Para contactar con ella y poner... Efectivamente, aquí estamos Uh, nos ha traicionado ¡Qué puta! Madre mía, es de la sexta la tía esa ¡Qué hija de puta! Ahora, acompaña a Isaac al transbordador y estabilízalo Lo último que queremos es que se muera Morir es esto ¡Ay, al carajo! Dios Al carajo ¿Qué pasa? Dios Voy a morir Vamos ¡No, no, 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 no! Dios mío Ya, métete adentro, compadre ¡Uf! ¡Jolí! ¡Hostias! ¿Otra vez tú? ¡Madre mía! Tiene ansia, ¿no? Empieza muy fuerte el episodio, tío ¡Qué tensión, por Dios! ¡Al carajo el brazo! ¡Venga! ¡A tomar por culo! No me puedo enfrentar a él, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez tú, tío! ¡No me jodas! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Agárrate, compadre! ¡Joder, tío! ¡Qué bicho más pesado, tío! ¡Me he matado! ¡Ah, no! Yo creo que he hecho bien ¡Joder! ¡Dios mío! ¡Capítulo 6, chavales! ¿Cómo empieza este episodio, no? ¿Qué quieres? ¡Ay, sé que estás ahí! ¡Me oyes! ¿Qué quieres, Estros? Escucha, se acabó Todos mis planes acaban de irse a una de ti ¡No, no, no! ¡No se ha terminado! ¡Aún no! ¡Ay, sé que tú! ¡Nosotros la construimos! ¡Podemos destruirla! ¿Te refieres a la efigy? ¿Tú sabes dónde está la efigy, Estros? ¡En el sector gubernamental! ¡Está en el sector gubernamental! ¡Lo recuerdo! ¡Pero te demora que iría el que poses! ¡Se te acaba! ¡Se nos acaba! ¡Estros! ¡Estros! ¡No te vas! ¡Madre mía! Este tío está muy colgado también, ¿eh? Objetivo añadido Pues muy bien ¡Madre mía, chavales! ¿Cómo empieza este episodio, eh? Con la batalla de ese pavo ¡Uy, mira! ¡Es más dinero! ¡Hijo puto! ¡Hijo puto! ¡El extraterrestre de mierda es el por culo que ha matado! Vale, bueno, pues continuamos para adelante Ya vale Ya vemos que Nos ha traicionado a la pava esa Y ha muerto Así en la vida de dura Va, esto para mí ¡Uy! Vamos a guardar, ¿no? Sería todo un detalle Vamos a guardar Porque, jolín, tío Que... Dios mío ¡Qué especie da por Dios! De verdad Increíble, ¿eh? Ha empezado muy, muy gratamente el episodio este Y me ha gustado Perfecto Se guarda dos veces, como siempre Es por ahí Yo voy un momento por aquí A ver qué hay Efectivamente Aquí hay cositas Ahí está Esto para mí El dineros Quiero dineros ¿Esto qué es? Diagrama Rifle buscador Joder, tío Tengo muchas cosas, macho Tengo muchísimas cosas Vale, vamos a esperar A ver si encontramos por aquí Una caja o algo, tío Está cerrada Vale Tengo demasiadas cosas, tío A ver si por aquí a lo mejor Hay un almacén Porque si dentro de aquí Hay un almacén Sería lo suyo Coño Jolín Qué fuerte se escucha eso, ¿no? ¿Que hay alguien? No, aquí no hay nada Aquí se escucha Eh Vale Esto para mí Los monéis para mí Tú estás reventado, ¿no? Tú te quedaste en plan What the fuck ¿Qué ha pasado aquí? Estaba durmiendo Estaba yendo a hacer la siesta Y ha muerto Así que no puede ser Está por ahí El hijo puta El bicho este Vale Es que no tengo espacio, tío No tengo nada de espacio Me da mucho coraje Me da mucho coraje Porque por mí me lo llevaría todo ¿Tú tienes algo para mí? No Hay pastillas No me gusta para nada eso Vale Yo estoy siguiendo para adelante Yo no sé si es por aquí o no Ah, si es por aquí Hombre, otra vez Lo recuerdo Nos llevaron a la máquina Para las sesiones Para los padres No recuerdo ninguna sesión Tienes suerte de no acordarte Cuando te acuerdas Él empieza a volver ¿Quién? ¿Quién vuelve? ¿Quién? Mírate ¿De cuánto has crecido? ¿A dónde vas? No lo sigas No es real Se está volviendo loco, eh El pavo ese se está volviendo muy loco Vale, chavales He gastado un botequín Básicamente porque quiero coger eso, tío No puedo dejar esa cosa ahí, la verdad Prefiero gastarme un botequín Cojo el diagrama Porque a lo mejor puede ser un arma bastante buena El cual, pues El diagrama adquirido Ay, no me ha dado tiempo de verlo Así que lo prefiero coger, la verdad Los diagramas son siempre buenos Porque son buenas nuevas armas Que te puedes encontrar O mejoras Por ejemplo, para el traje Y todo ese rollo Así que lo cojo Aunque ya te digo Necesitaría más espacio en el inventario Tengo muy poco espacio Vale Por aquí Venga Entramos en el ascensor Y listo Calixto Muy bien A ver Un momentito Ahí está ¡Hombre! Vale, pues tenemos que ir A lo gubernamental Eso, tío ¿Qué han dicho? Vale, eso está No hay nada Vale, vamos a guardar Vale, pues nos envían Que tenemos que llegar a la parte Esa gubernamental Que es donde está la efigie esa Y bueno, pues supongo que tendremos Que destrozarla, ¿no? Digo yo Vale, se guarda siempre dos veces Chavales Por si acaso Vale, por ahí Digo yo Sí Por aquí tiene que haber Un enemigo seguro Vaya para adelante Venga Uh, ¿qué es eso? ¿Quién hay aquí? He escuchado a un enemigo Coño Un gordaco Vale Vale Vale, tranquilo Tranquilo Recargamos ¿Hay otro o qué? Hostias Digo, ¿hay otro? Efectivamente Eh Me cago los putos Los bichos estos Hostias Vale Tranquilo Tranquilo Maldita sea Me cago en tu puta madre Uy Maldita sea Uy Mátalo, mátalo, mátalo Ah, me Eso sí Carajo Joder Joder, tío Oye, tío Muérete, ¿no? Oye, ya está Está desvalde Tranquilo Vale, tranquilo 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 Me noto dónde está Está ahí Muerto Uy Vale Coño Vale Coño Joder, chaval Acojonante, ¿no? Acojonante, tío Vale Vamos a coger cositas ya Anda Me cago en la madre Que parió al demonio, tío A los bichos estos De mierda Jolín, tío Me lo han puesto complicado, ¿eh? Vale Vamos, munición Venga Tengo Que tengo Ahora tengo mucho espacio No, tampoco Munición lineal Esto es Esta, ¿no? Cañón lineal Efectivamente Vale, vale, vale Cortado de plasma Que es Esto, supongo Efectivamente El cañón lineal Es el típico Que dejo poquita munición La verdad Vale, tengo 13 Aquí no tengo nada Vale Pues nada Pues proseguimos por acá ¿Hay más? Coño Cuidado Voy a usar esto Para matarlo Así gasto munición Un poquito, tío Porque que entonces No voy a Ahí está Perfecto Otro estabilizador Tío, me cago en la puta Que no quiero más de eso Es por allí ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Vale Vale, 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 vale Vale, vale Un almacén Coño ¿Qué es eso, tío? No sé No sé Pero voy a meterme en almacén Un momento Diagrama descargado Munición lineal Perfecto Detonadora Perfecto Rifle buscador Y muy bien Vale, inventario A ver Voy a vender ¿Cuánto me da? 3.000 por esto, eh Vaya locura Voy a vender un par de ellos, tío Ahí estamos Yo creo que con eso Voy de sobra, tío Esto Vamos a moverlo Esto a moverlo Y 36.400, eh Ojito que tengo 36.400 Esto es nuevo El detonador Y el rifle buscador Rifle avanzado con alcance de precisión Dipolo principal Único proyectil Y el otro para activar Ah, un francotirador De toda la vida Vale Esto me vendría bien Tamaño de bloque De reúna De inventario 25 Vale Me voy a comprarme un poquito De esto, tío Porque me hacen falta Ok Modo de energía Me voy a comprar Un par de ellos Y Yo creo que Voy bien, ¿no? Y Un botiquín Siempre Siempre botiquines Chavales Siempre Vale Muy bien Eso está recargado Recargamos Recargado Y recargado Vale Pues vamos con esta Vale, tío Es que escucho Escucho por todos Los sonidos, tío Y me pone muy nervioso Coño Ese que bicho es ahora Tío Joli ¿Qué bicho es ahora El que está aquí? ¿Qué coño es eso? ¿Muerto? Sí Vale, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado Vale Cuando explote Es que ya está muerto Muy bien No tengo ninguno detrás, ¿no? Vale Aquí hay otro Hombre Perfecto Otro allí Esta gente Hay que tener más cuidado Vale Arriba en los techos No hay nada, ¿no? No Vale, me llevo Uh, zona de guardado Para traje Almacén Perfecto, perfecto, perfecto Vale, pues vamos a Mejoras Vamos a mejorar cosas Hostia, tío Es súper importante, ¿eh? Uf Chaval De rey Eh ¿De aquí qué podemos mejorar, tío? 50% Más de daño Por el empleamiento Cinético Tampoco me llama Mucha atención La verdad Me llama más la atención En temas de estos Mira, por ejemplo El cañón de impulso Puedo mejorarle esto Y esto Me quedo con uno Y la siguiente Mejoraría La capacidad ¿Vale? El siguiente nodo Cuando tenga más Mejoraría la capacidad Del cañón lineal Y luego Calculado de plasma Empezaría a mejorar El daño Y esto ¿Vale? También súper importante La verdad Vale, tendría que necesitar Unos Tres Unos tres nodos más Vendrían muy bien Vale 100, chavales Increíble Bastante guay Ahora tengo mucho espacio Eso está bien Eso está muy bien Bloqueado de energía activa Utilizo un nodo de energía Para anular el bloqueo Lo del tirón Del tirón Que sí lo mejoro Vamos Lo abro Está clarísimo Semiconducto Madre mía Chaval Qué de cosas Qué de cositas Merece siempre la pena Siempre, siempre Siempre Lo malo es que no tengo ahora A ver Qué me ha dado Semiconducto de bronce Nodo de estabilidad Inmunición Tío, muy bien Ah, no Me han dado un semiconducto de bronce Perdón Y Y otro de rubí Uh, chaval Increíblemente bueno, eh Vale A ver, esto recargo Voy a recargar siempre todas Las mismas Recargado Y recargado Vale Pues vamos a guardar Chaval Vamos a guardar Y no sé cuánto tiempo llevo grabando La verdad No sé cuánto tiempo llevo ya De juego Pero Voy a seguir jugando un poquito más ¿Vale? Voy a seguir grabando otro episodio más Y El siguiente punto de guardado Lo dejaremos ahí Vale Seguimos Ofu ¿Cómo se hacía? Ahí está Lo expulso para allá Vale ¿Qué hay aquí? ¿Es importante? Efectivamente Siempre hay que mirar las cosas Voy en Amarillo Tío ¿Qué es? ¿Esto? ¿O tengo que activarlo? A lo mejor porque este no hay ¿No? Sí, aquí hay Dios Aquí hay uno Pero a lo mejor No sé qué tengo que hacer Este que está en verde Ponerlo aquí Uy ¿Dónde vas? Vale A lo mejor es que se han movido ¿No? Y tengo que cambiarlo de sitio Vale Recuperar la normalidad Muy bien Vale Pero aquí no tengo que hacer nada Completado Es por ahí Pero Coño ¿Cómo lo consigo? Estación de oxígeno activa Vale O sea ¿Tengo que volar? Ah ¿Puedo volar? Coño Aquí A ver ¿Qué hay aquí arriba, tío? A lo mejor hay algo interesante Registro de audio encontrado Espero que estés feliz Yo nunca quise venir aquí Pero tú tenías que arrastrarnos Y ahora Mira lo que ha pasado Un pequeño se ha convertido en algo Me he dormido aquí ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste dejarnos solo? Se la jugaron Wey Vale No sé si tengo que Este de aquí Tengo que moverlo ¿Tengo que dejar los tres sin conexión o qué? Porque no tengo ni puta idea Yo estoy haciendo esto por hacer Es que no Vale Es que no sé si tengo que hacer otra cosa más Tío Vete pa' acá Mierda Ahí está Para mí Eh 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 Aquí hay algo más, tío Vale Un momentito Vamos a ver Los registros, tío La misión Vale Vale Ahí no me dice nada Me dice solamente que tengo que llegar al sitio Gurnamental ese Y listo Que ni nada, ¿no? No Coño Sube Aquí tampoco Es que claro El fuego está todo ahí, tío A lo mejor tengo que quitar Para que se abra A ver Un momentito Vamos a hacer la prueba Ahí está A lo mejor Si quito esto Se abre esa puerta Efectivamente Vale Es que había mucho oxígeno Vale ¡Hombre! O sea, que de peña, ¿no? Vale, muerto Esto para mí Esto para Mi body ¿Hay algo interesante Para llevarme a la boca? No Eso para mí Hostia, que tengo Uy, coño Que tengo un poco tiempo, tú Con la cogida No doy ni cuenta Vale Muy bien Fallo eléctrico Ah, este está roto, ¿no? Ese ahí Pues vale Ahora van a salir Muchos enemigos Se vienen enemigos Seguro Coño 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 Vale Vamos por aquí Tengo que abrir esto Me llevo esto Y lo pongo aquí Efectivamente Muy bien Y cogemos el ascensor Venga Baja Vale Recargamos esto Ahí está ¡Hombre! ¡Hombre! Ya, ¿no, hijo? Venga Ya te has divertido bastante, ¿no? Ya has hecho la broma del ascensor Venga Gracias Compañero Iba a decir comandante Eh ¿Quién coño está ahí, tío? Sin sentido Este la va para el mar Pobrecillo Me va a ayudar Pero va a morir ¡Uh, uh, uh! Pues aquí lo vamos a dejar, chavales El episodio de hoy Nodo para mí Nodo para vos Esto lo parto Esto por aquí Hay una puerta Ahí está Vale, pues Supongo que es por ahí, ¿no? Efectivamente Chicos Pues aquí se va ¿Esto qué es? Vale, está bloqueado Pues nada Chicos Aquí se va a quedar el episodio de hoy Madre mía Pedazo de capítulo Así se empieza un episodio, ¿eh? Con la batalla ese Con el bicharraco ese Nos hemos ido al espacio Hemos vuelto Pim, pam Madre mía Increíble Espero que haya gustado Que votéis el vídeo Comentéisme qué os ha parecido Y por supuesto Compartéis por estas redes sociales En mi canal Que se agradece un montón No sabéis cuánto ayuda eso Y nada, chicos Hasta el próximo vídeo Adiós Y por supuesto Espero que os esté encantando la serie Que os esté encantando Todos los vídeos Que estéis subiendo al canal Y que muchísimas gracias Por todo el apoyo del mundo Adiós, chavales Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!